LLEVAMOS 7 AÑOS, CASI 8, ESPERANDO ESTE MOMENTO Y de hecho aún queda esperar, falta, tranquilo, menos de un año, de hecho, esperamos, creemos, con Eclipse. Hablo de el momento en el que tendremos que elegir bando, aunque sea el equivocado. ¿Recordáis la frase? La típica, pues sí, algún día tendremos que hacerlo. Y vamos a hablar de eso. En uno de los vídeos más importantes, recientemente, tratamos los orígenes, tanto de la luz y la oscuridad, de las entidades. Separamos un poco lo que es la luz y la oscuridad de las pirámides, el viajero, de las entidades. Y también cuáles son sus objetivos, los cuales son todos, los dos lados, muy extremistas. Os recomiendo este vídeo, pero por otra parte ahora vamos a hablar sobre ese gran momento que está por llegar en Eclipse, en el que los dos bandos que se han estado formando y se siguen formando, probablemente hasta que llegue el momento, hasta Eclipse, pues por fin se enfrentarán cara a cara. Y hay mucho de lo que hablar, incluyendo la posibilidad, o sea, de hecho, personalmente creo que vamos a tener que elegir bando nosotros también, ¿vale? Ahora os hablo de eso también, de los dos bandos y quiénes forman parte de cuál. Pero antes que nada, muchas gracias a los miembros del canal por apoyar al canal de este modo. Estos vídeos exclusivos solo los pueden ver los miembros del canal durante un mes y luego los publico para todos. Al mismo tiempo que publico un nuevo vídeo exclusivo y así siempre hay un exclusivo para los miembros que apoyan. No es que os pida que apoye, pero lógicamente lo agradezco y de hecho, sobre todo, ahora mismo también lo agradezco más en particular porque tengo menos clases que dar en cuanto a las clases que daba de youtuber, entre otras cosas. Pero aún así, igualmente no os lo pido, no es que haga falta, pero a los que lo hacéis pues tenéis este tipo de cositas. Y dicho eso, también muchas gracias a ti por pasarte, mi pana. ¿Qué crees? ¿Que no lo agradezco? Claro que sí, pero había que destacar a los miembros del canal, ¿no? En fin, pasemos al vídeo. ¿Cuánto tiempo ha estado en el silencio, mirando a nosotros? Parece que los responsables por nuestra colapia, nos vuelven a volver. Nosotros estamos esperando. Nosotros somos tu salvación. La línea entre la luz y la oscura es tan muy corta. ¿Tú sabes cuál lado estás en? Un lado siempre debería ser tomado. Incluso si sea el lado malo. Esas últimas palabras que habéis escuchado son las que nos interesan y de las que vamos a hablar durante el resto del vídeo ahora. El momento, de hecho, en el que soltaron esas palabras fue hace muchos años. Fue, de hecho, durante el lanzamiento de Destiny 1. En 2014. Os dejo con este. Si queremos encontrar el jardín negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Y luego, la siguiente vez en la que decidieron utilizar esa frase fue durante el futuro es el prólogo. Por cierto, os dejaré este vídeo al completo abajo en la descripción que básicamente resume lo que ha ocurrido en los últimos años. Como veis, lo muestra antes de que lancen Eclipse. Ah, por cierto, las fechas esas ya sabéis que están mal. Ya la aplazaron de cualquier modo. Ya esperamos que salga a principios ya de 2023. Y manteniendo el tema, ¿vale? El elegir bandos. Vamos a tener que elegir bandos. Y no creáis que va a ser tan sencillo como, oye, llevamos 7, casi 8 años con la luz. Vamos a quedarnos con ella. Llegados a este punto, sabemos más sobre la oscuridad que sobre la luz. No hace mucho. De hecho, el último vídeo exclusivo, hablando de los exclusivos, el anterior, trata el tema de la luz y la oscuridad y sus objetivos y los extremos que son cada uno. ¿Vale? Es decir, por un lado, la oscuridad y el querer terminar con todo, probablemente te parezca mala idea. Sobre todo si esperas un Destiny 3 o, bueno, continuar jugando Destiny en general. Luego, por otra parte, la visión de la luz también es realmente extremista y muy egoísta por parte del viajero. O sea, es el que quiere hacer crecer vida y básicamente mantenerla ahí. De hecho, no voy a alargarme ahora con los detalles, ya lo hice en aquel vídeo. Pero básicamente llegamos a la conclusión de que sí, ambos tienen objetivos propios. Son egoístas también, ambos, porque son muy extremistas. Y no es que cuenten precisamente con nosotros. Nosotros solamente estamos en medio de todo este enrollo, ¿vale? Que de hecho comenzó hace milenios, ¿vale? Cuando comenzó el universo. Ahí es cuando el jardinero, el viajero, y el cribador, el testigo se podría decir, pues comenzaron su juego de hacer crecer vida y terminar con ella. Y, bueno, continuar con sus juegos hasta que eventualmente, pues, hemos llegado a este punto. No hablamos de hacer crecer flores, como hablaban en aquella historia, y cortar flores, sino de razas enteras, especies enteras, civilizaciones enteras. Que han perecido, pues, debido a los juegos de la luz y la oscuridad. No precisamente, de hecho, la luz y la oscuridad, y quiero destacar esto de nuevo, ¿vale? La luz y la oscuridad son fuerzas, son energías a las cuales estas entidades le están sacando partido, ¿vale? El viajero no es la luz, las pirámides y el testigo no son la oscuridad, ¿vale? Son entidades que se aprovechan de estas. Entonces, por ahora hemos visto al viajero, pero no tenemos ni idea de qué hay dentro, ¿vale? Ahora tampoco me voy a pasar a especular, pero el caso es que si hay algún tipo de entidad que controla al viajero, a menos, de hecho, que quieras llamar al viajero como una entidad de por sí. Como os digo, a estas alturas seguimos sin saber nada del viajero, ¿vale? Y no podemos llegar a una confirmación sobre si hay una entidad dentro, sobre si él mismo es una entidad, o cuáles son sus planes exactamente, además de utilizarnos como arma, hasta que haya terminado con todos sus enemigos, ¿sabes? Entonces, sí, personalmente creo que el viajero tiene muchas preguntas que responder. No creo que vaya a ser tan fácil escoger bando y creo que definitivamente tendremos que escoger bando. Y antes de pasar a los bandos, ¿vale? Que creo que van a formarse, también quiero destacar una filtración, y de hecho no voy a pasar a los detalles, simplemente recordaros que esa filtración venía de Anon The Nine. Anon The Nine es un filtrador, un usuario de la comunidad que filtró información realmente importante hablando de el DLC Los Renegados, The Forsaken, de 2018, sí, hace mucho tiempo. El caso es que lo filtró todo con una precisión excelente, o sea, básicamente lo acertó todo sin fallo, ¿vale? Hablando de las subclases, mecánicas, actividades, todo, ¿vale? Entonces, ese usuario también filtró una serie de información que tenía que ver con lo que ocurría más adelante. Poco después, de hecho, cosas que aún no han ocurrido, cambiaron mucho los planes después de que Activision dejara a Bungie y Bungie ya pudiera hacer lo que de verdad quería. De cualquier modo, esos planes y la historia pues tampoco creo que haya cambiado tanto. El caso es que eventualmente sí vamos a tener que escoger bandos y hablaban de cosas como zonas PVVP. Y no, no hablo de Gambito, hablo de zonas de patrulla donde también te puedas encontrar a guardianes oscuros, ¿vale? Del lado de la oscuridad y te puedas enfrentar a ellos, lo cual suena realmente dinámico, ¿no? Y novedoso. Ahora, esto de nuevo es algo que se filtró hace mucho tiempo, ¿vale? Pero lo que quiero destacar de esto es que si era algo que estaba trabajando Bungie o en lo que habían pensado, es decir, la información de Aquelman, como os digo, no había fallado en nada hasta que empezaron a cambiar los planes, ¿vale? Y habían cosas que vimos que cambiaron de fecha y demás porque al fin y al cabo era una información de hace mucho tiempo y los planes siempre cambian. Pero sí, creo que aquello era bastante importante y además de eso, es solamente un grano de arena que se junta a una montaña de razones por las cuales vamos a tener que elegir bandos. Los bandos se están formando, eso ya supongo que lo sabéis, ¿vale? Y ya seáis partidarios de mi opinión, ¿vale? De que vamos a elegir bandos o no porque podéis tener vuestra opinión si queréis. Yo personalmente creo que sí, que tendremos que elegir bandos, es decir, que no solamente nos veremos obligados, ¿sabes? Sino que habrá algo de decisión por nuestra parte. Pues bueno, además de eso, también hay que decir que los bandos se están formando, ¿vale? Y ahora es a lo que vamos a pasar. Vamos a comenzar hablando sobre el bando de la luz, ¿vale? Y las figuras importantes que se encuentran en ese band. Para empezar, como no tendríamos al viajero, ¿vale? De nuevo, hay muchas preguntas que tiene que responder y hasta ahora no ha hecho más que, ¿sabes? En plan, brillar bastante cuando se reparó en 2019-2020, ¿vale? Cuando llegó Beyond Light, ¿vale? La oscuridad estaba consumiendo el sistema, ha hecho consumido varias destinaciones. Sin embargo, el viajero protegió, ¿vale? Algunas de las que habían, ¿vale? Y brilló y, bueno, básicamente mantuvo ahí al límite a la oscuridad. Luego tenemos a la última ciudad. Como no, o sea, supongo que si se verá al límite, ¿vale? Pues los ciudadanos van a hacer lo que sea también por sobrevivir. Bueno, cuenta también con la última ciudad como el lugar donde estaremos luchando. Si es que llega al momento. Y de hecho, en Eclipse, vemos como la pirámide se postra frente al viajero, literal, ¿vale? Como que ha llegado el momento, ¿vale? El enfrentamiento final y ya veremos qué ocurre. Porque de hecho también hay una forma final. Ocurrirá algo después de todo eso. Pero definitivamente en ese momento habrá que elegir bando, ¿vale? Y, bueno, eso es como os digo, es mi opinión. Pero, bueno, básicamente se enfrentarán, ¿vale? Ya se habrá dejado de formar bando. Será hora de luchar. Luego, por otra parte, y esto es algo que quiero mencionar, por encima están en las capitales libres. Las capitales libres, para quienes no lo sepáis, son lugares más allá de la última ciudad, ¿vale? Donde hay gente que vive su vida también. Pero al margen de los guardianes, de la luz del viajero, ¿vale? Y pasé antes se fueron a vivir sus vidas. Esos lugares existen, ¿vale? Hace tiempo que no oímos hablar de ellos, aunque no tanto. O un año, quizás, más o menos la última vez que recuerdo hablar de ellos. Pero estos, lógicamente, también se pueden ver forzados a elegir un bando. De hecho, todo el mundo, una vez llegue este momento en el sistema solar, va a tener que verse forzado a elegir un bando. Le guste o no. Incluso aunque sea de equivocado, como dice la desconocida. Todos lo harán. Aunque no sé si llegaremos a escuchar las historias de capitales libres y cosas así. Como hay mucho en juego, pues simplemente quería mencionarlas porque están ahí, ¿vale? Luego, esto sí es importante y es el estratega Rasputin. Pero solamente creo que muy pronto, olvidados de filtraciones y eso yo creo que por varias razones, Ana Brey ya lleva más de un año trabajando en ello, Rasputin logrará conseguir su cuerpo exo. Y lo tendríamos no solamente como una de las... Es que ahora ya no sé cómo llamarlo, supongo que exos, más importantes, bueno, mentes más brillantes en el universo de Destiny. Con capacidades increíbles, ¿vale? En todo el sistema solar, ¿vale? En todo el sistema solar tiene armas y es capaz de muchas cosas. Y no solo eso, también es centralmente inteligente. Y no solo eso, sino que Bungie tenía mucho, mucho planeado para su historia en Destiny 1. Y sí quiero mencionar este tema porque es que hay muchas historias de Destiny 1 que borraron, ¿vale? Es decir, reescribieron la historia y he hecho varios vídeos dedicados a aquel tema, si queréis oír sobre la historia original que reescribieron. Pero una de las cosas que mencionaron es que Rasputin tenía un cuerpo exo y que de hecho lo secuestraba, lo llevaba a la coraza y teníamos que ir a por él, básicamente. Ir a rescatarlo con la ayuda de Osiris, si no recuerdo mal. Esto lo menciono así por encima porque puedo pasar muy fácilmente porque el cuervo y su personaje, de hecho, era algo que parecía ya estar preparado desde Destiny 1. Ahora no voy a entrar en detalles, pero sí, Europa también estaba preparada en Destiny 1. La zona muerta europea también estaba preparada en Destiny 1. Hay muchas cosas, pero muchísimas que han traído de vuelta de aquellas ideas originales que tuvieron. Vale, parece que ahora las tienen más claras y la del estratega Rasputin, pues posiblemente también siga algunos de los pasos que tenían planeados. De cualquier modo, pues Rasputin en nuestro bando, como no. Luego tenemos a Keitel, ¿vale? Y todos los cabalques que luchan por ella, lógicamente también es una gran fuerza, ¿vale? Y también una gran mente, ¿vale? Es una buena estratega. A Por lo general también se le va mucho la flaca, en plan bombardear la onírica de una para terminar con Sabazu en la temporada anterior. Es en plan, probemos esto antes, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, lógicamente hay que admitir que es una gran aliada. Así como todos los cabalques que la ven como una líder y que la siguen y que nos seguirán y nos ayudarán durante esa gran lucha que está preparándose, ¿vale? Pues que está por venir. Luego, lógicamente hay que mencionar a los guardianes, ¿vale? Y no solo a los guardianes como tal, nosotros, ¿vale? Y el resto de guardianes del juego, sino el hecho de que somos capaces de usar la luz y la oscuridad. Os recuerdo, la luz y la oscuridad son energías, son fuerzas y no es tan fácil controlarlas, ¿vale? La oscuridad por lo general corrompe, ¿vale? A quienes la usan, pero nosotros, a diferencia de muchos otros, hemos sido capaces de dominar la oscuridad sin ser dominados por ella, ¿vale? Y creo que eso es algo importante a destacar también. Luego, y esto es muy importante, es la desconocida Exo. El Cibre es definitivamente una de las figuras más importantes de cara a Destiny como tal, al destino y lo que va a ocurrir, ¿vale? En su vida, resumiendo su historia y recordándola para los que quizás la hayáis olvidado, ella regresa cada vez al mismo punto y casualmente es el momento en el que Cade se convirtió en cazador de la vanguardia. De cualquier modo, siempre regresa al mismo momento, siempre que ocurre algo que hace que fracase el destino. Por alguna razón, ya sea que su hermana Anna Bray muere y Cora se vuelve malvada, Aerys Morn se vuelve malvada o, al final, el clímax entre la luz y la oscuridad. Entonces, he hecho vídeos dedicados a ello y, bueno, os los recomiendo si no los habéis visto, pero definitivamente es muy importante porque quizás no sabe exactamente el por qué ocurre eso, pero eso es un algo que demuestra que tiene que haber un destino, ¿vale? Y sin ella, pues, o sea, con ella en nuestro bando, de hecho, creo que tenemos mucho que ganar, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que ha vivido varios futuros y tiene mucha experiencia con lo que puede ocurrir, sobre todo llegando a ese momento, ¿vale? Eclipse. Luego, por otra parte, hay que mencionar varios personajes importantes. Tenemos a Aerys Morn, tenemos a Osiris recuperándose, supuestamente, a menos que sea una trampa de Salazón. Tenemos a San XIV, Anna Bray, y Cora, y otras grandes leyendas que luchan por la luz. Quiero destacar a Ycora porque, a día de hoy, sigue siendo una de las top 10 guardianes más poderosas de todo el universo de Destiny y de toda la historia. Y los otros 9 que quedan no es que estén en muy buen estado, que digamos, si es que siguen vivos. De modo que Ycora, que creo yo, digo, que actualmente es la guardiana más poderosa en todo el universo de Destiny. Esto es importante destacar también porque uno de los futuros oscuros iban a corromper a Ycora. Y de hecho, Ycora es, como os digo, una guardiana muy peligrosa si llegase a ser corrompida. De cualquier modo, continuando, tenemos a la reina Marasov y los insomnios de nuestro bando. Eso no se puede olvidar. También, por otra parte, Mithrax y la Casa de la Luz representan a los Elixni. No los llaméis caídos, los que están de nuestro lado son Elixni, somos los panas. Que se unen a la luz, literalmente luchan por la luz, por el viajero, incluso aunque los guardianes estuvieran en su contra. Desde hace mucho tiempo y ahora yo creo que ya la situación se ha solidificado bastante. Quizás, de hecho, probablemente colaboremos más de cara a Eclipse. Y ya para entonces estemos todos preparados para luchar codo con codo. El siguiente que voy a mencionar, la siguiente, es... Ya veremos, hablo de Sabazon. Personalmente, creo que sí, creo que lucharemos codo con codo, ya sea a buenas o amadas. Quiero decir, está en los intereses de Sabazon también enfrentarse a la oscuridad. ¿Sabes? Algunos quizás pensáis que nos enfrentaremos a ella y tampoco os digo que no. Igual que nos hemos enfrentado ahora, es posible que nos volvamos a enfrentar. De cualquier modo, creo que todo lo que ha ocurrido hasta ahora, y probablemente más, ya ha sido planeado por Sabazon. Y creo que sí, lucharemos con ella y nos enfrentaremos a la oscuridad. Os recuerdo que Sabazon fue quien evitó el colapso originalmente. Engañó al testigo y hizo que se retirara pensando que ya había terminado todo. Sí, Sabazon nos salvó a todos. No precisamente por nosotros, sino por el viajero, supuestamente. Entonces, parece que Sabazon realmente es buena. Ahora, esto es importante destacarlo. Sabazon fue engañada por el testigo. Eso es lo que hizo que esclavizaran la colmena y tal. Lógicamente, Sabazon tiene mucho en contra del testigo, la oscuridad. Y esas son las razones por las que queremos que saliera con nosotros, entre otras. Pero es importante destacar que ella tampoco sabe exactamente qué es el viajero. Al menos que sepamos. Y ni siquiera nosotros lo sabemos. Y por eso mismo también digo que todos los mencionados y los que me faltan por mencionar, quién sabe si llegaran a pasarse al bando oscuro. Y como dijo la desconocida, siempre hay que escoger un bando y puede que sea el equivocado. Aunque sea el equivocado. Oye, ya veremos qué ocurre, pero Sabazon hay que tenerla en cuenta. Y también, de hecho, la multitud de veces que ha roto la cuarta pared. Y que ha contactado con nosotros, en plan, en persona, los jugadores, entre otras cosas. Y el hecho de que sí quiere escapar del juego también. Eso quizás, mira, lo podemos dejar para otra trama. Es una de las muchas tramas con las que pueden continuar más allá de la luz y la oscuridad. Pero yo qué sé. ¿Sabes? Quería mencionarlo. Ahora, también cuenta con espectros y colmena independientes como Finch, por ejemplo. O sea, creo que es importante mencionar a Finch. Porque, pese a ser un espectro de la colmena, es muy consciente. De sí mismo, ¿vale? Y también de lo que está haciendo. Y no lo hace por hacer, ¿vale? Por eso mismo decidió no reanimar a su guardia en colmena. ¿Vale? Y unirse a nosotros para ayudarnos a investigar qué onda con Sabazon. Como robó la luz, entre comillas. Porque al final supimos que se la dio. Y demás. Es decir, he escuchado, de hecho, una historia sobre... Creo que era un guardia en colmena en particular. Que parecía también seguir un poco esta idea de Finch, por así decirlo. Bueno, esta idea de ser independiente. ¿Vale? Y no seguir precisamente las órdenes que le están mandando. Así que quién sabe si vemos algo más por su parte. Personalmente creo que será Sabazon, ¿vale? Quien canta la voz, ¿vale? Para que veamos este tipo de unión con la colmena, si es que ocurre. Pero de cualquier modo también hay que contar con este tipo de independencia que pueden tener. Ahora, y esto es interesante. Asher Mir. Hace tiempo que no vimos de Asher Mir. Pero sabemos que está en la red Vex, en cierto modo. O sea, lo hemos visto como una arpía Vex. ¿Vale? Y eso puede ser que literalmente sea una arpía o que a través de la arpía, ¿vale? Que a través de la red Vex pueda comunicarse, ¿vale? A través de la arpía. De cualquier modo, suponemos que regresará. No van a dejar su historia colgada. Y tiene que ser ya pues para cuando se escojan mandos. Supongo para cuando ocurra todo esto. Quién sabe si lo dejan, como os digo, para otra trama. Deciden hacer otra cosa. Pero si regresa, es posible que regrese con algunos Vex. No serían los primeros que están de nuestro lado. Los primeros Vex aliados que vemos. Ya habréis visto varias arpías. Y no todas son las mismas. Ya os digo que hemos visto a Asher. También al Capitán, que era otra arpía aliada por otra parte. Y, como os digo, podría verse la situación. ¿Vale? Y los Vex no es precisamente que tomen un bando. No es que haya... O sea, que formen parte de la luz o de la oscuridad en particular. Precisamente, de hecho, quieren terminar con ambos. Pero hay una facción de los Vex a la que enseguida paso. Que sí que apoya la oscuridad. Así que tampoco me sorprendería que termine habiendo una que apoya la luz. Y que quizás la lidera a Sharmir. Es como os digo, es una idea. Y ahora finalmente mencionar a los nueve. Los nueve se dividieron. ¿Vale? Cinco siguen del lado de la luz. Se podría decir. Bueno, siendo los nueve que eran. ¿No? Bueno, mejor dicho. Bueno, los que eran. Antes de dividirse. Y los otros cuatro es como que apoyaron más la oscuridad. O al menos fueron consumidos por ella cuando la oscuridad consumió varias destinaciones. Es muy, muy relativo. Y difícil de hecho hablar sobre el tema de los nueve. Pero cabe mencionar la posibilidad de que se nos unan. Nos ayuden. ¿Vale? Igual que lo han hecho en otras ocasiones. Al darnos información. Ayudarnos con preguntas, dudas que teníamos. Ya veremos. Hay que mencionarlos. Y oye, puede que falten más. Seguramente hay más que me esté dejando en esta lista. Ya os digo que hablando de leyendas como Sirius, San 14, etc. Me he saltado a muchos. Podría haber mencionado a Shaxx y a muchos otros. Pero he intentado mencionar a los que tienen sus características. ¿Vale? Sus métodos para poder ayudar en depende de qué campos. ¿Vale? Así que decidme vosotros cuáles me puedo haber dejado. Pero ahora vamos a pasar con las amenazas. Es decir, con el bando de la oscuridad. Con el bando del testigo, mejor dicho. De nuevo, no se trata precisamente de luz o oscuridad. Pero así. En cierto modo también se puede ver así. En cierto modo, como os digo. Al fin y al cabo son las entidades que lo controlan. Entonces, para empezar. ¿Cómo no tenemos al testigo? ¿Vale? Que es la entidad que ha estado controlando todos los problemas. De nuevo, no se trata de la oscuridad en sí. Sino del testigo que la ha estado utilizando para corromper y terminar. Bueno, el viajero, sus planes. Y sí, terminar con todo. Tanto la vida como la muerte. Desde su punto de vista, como os digo. Es algo bueno. En plan, quiero terminar también con el sufrimiento. ¿Vale? Pero como os digo. Ambos puntos de vista son muy extremistas. Y si queréis saber más sobre mi opinión al respecto. Y sobre la luz y la oscuridad. Checaos el vídeo. Os lo recomiendo mucho si no lo habéis hecho. ¿Vale? El que hice sobre la luz y la oscuridad. Os lo dejaré el link que ha dado en la descripción. Continuando. En el bando del testigo tenemos a Calus. Calus es alguien muy, pero que muy importante. ¿Vale? Dentro de lo que viene a ser el bando de la oscuridad. Y también más recientemente. Ha estado reclutando a los siónicos oscuros. ¿Vale? Bueno, a los siónicos. Ya sabéis. A través de Vox Obscura. Hay muchos que se les han unido. Van a través de la propaganda que ha estado lanzando. Y Calus definitivamente es un personaje. No solo muy poderoso. Sino que muy sabio. Y no diría manipular. Un manipulador precisamente. Pero sí es alguien muy reservado. Y que es capaz de hacer lo que sea. Por lograr su objetivo. Que al fin y al cabo es ser el último ser del universo. Para ver cómo este termina. ¿Vale? Ese es su plan. Entre otros. Lógicamente también quiere servir a la oscuridad. Ha hecho de todo para comunicarse con ella. ¿Vale? Para rendirle culto. Y a estas alturas asumimos que ya es uno de sus discípulos. ¿Vale? O que está haciendo todo lo posible por trabajar para el testigo. ¿Vale? Por ayudarle. Así que lo metemos en el bando de la oscuridad. 100%. Junto con los siónicos que se le han unido a él. Luego tenemos a Shebworth. Que es la diosa de la guerra. ¿Vale? La última hermana de la colmena. En la que aún no nos hemos enfrentado directamente. Pero sí. Directamente. Es decir. A través de los criptolitos. ¿Vale? Cuando intentó corromper a toda la gente con el fuego de alma. Fuego de alma. No recuerdo que es la cuarta subclase. Bueno. La que esperamos. Sea la quinta subclase. Mejor dicho. La segunda de la oscuridad. ¿Vale? Ya veremos cuando la veamos. Se supone que van a lanzarla este año. Pero tenían que arreglar las otras. Convertirlas a 3.0. Así que suponemos que para Eclipse. Ya vemos que hacen. De hecho. Porque en Eclipse deberían sacar la otra subclase de la oscuridad. Veremos que hacen. De cualquier modo. Shebworth. ¿Vale? Definitivamente es un personaje importante. Además también de la influencia que tiene sobre su colmena. ¿Vale? Su parte de la colmena. Y los poseídos. No queda del todo claro. Quien está controlando a los poseídos. De hecho. Personalmente creo que Shebworth. Tiene poder sobre su colmena. ¿Vale? Y que el que controla a los poseídos. De hecho. Es el testigo. ¿Vale? El poder. El poder de poseer. Se supone que una vez. Lo perdió. Sabathun. ¿Vale? Cuando. Cuando aceptó la luz y demás. Se supone que volvió a su maestro original. Y en este caso. Debía ser el testigo. Que es quien le dio el poder de poseer. A Oryx. En cierto modo. Oryx tampoco. No sé yo si llegó a conocerlo personalmente. Probablemente. De cualquier modo nos estamos yendo el tema. A Shebworth. Y la colmena. Y luego por otra parte. Los poseídos también. Que están siendo controlados por la oscuridad. Luego. Tenemos al fanático. Hace tiempo que no vimos de él. Pero. Que sepáis que no está muerto. Anda por ahí. Y es muy posible que se trate. Del que esté liderando a los repudiados. Ahora los repudiados. Parecen estar yendo. Tras la oscuridad de una vez. Es decir. La oscuridad los está controlando. Pero al mismo tiempo. El fanático. Tiene la capacidad. De atraer de vuelta la vida. A los caídos como repudiados. Y de hecho. Ahora no voy a entrar en detalles. Sobre las capacidades que tiene ese mal. Y lo inteligente que es. Vale. De cualquier modo. Es muy seguro. Que también forme parte de la oscuridad. Vale. Y que controle. Parte de los repudiados. O al menos tenga su. Subfacción de repudiados. O similar. De cualquier modo. Todo el fanático si vivo. Y 100% lo veremos. De vuelta en algún momento. Tanix. De hecho. Acaba de pasarme por la mente Tanix. Si es posible que veamos a Tanix. Eso de hecho. Ni siquiera lo dudo. Aunque. Sabes. Esta vez estaría bien que estuviera de nuestro lado. No lo veo como alguien tan oscuro. De cualquier modo. Vale. No nos desviemos. Continuando. Tenemos a Rulk. Y. No. No creas que nos lo hemos cargado del todo. En la incursión. Lo mencioné. En su vídeo de Lore. Vale. Y es que al terminar con él. Y de hecho. Al terminar con el cuidador. También. Si os fijáis. Salen esa especie de ramas. Que crecen como venas. Creo que es la mejor forma que tengo de describirlo. Ya sabéis a lo que me refiero. Ese efecto. Eso. Es algo que han descrito en el Lore. Como una fuerza capaz de regenerar. Vale. Hice un vídeo. Bueno. En el vídeo en el que hablo sobre la historia de Rulk. Menciono eso en particular. Y parece que eso. Le da una fuerza. Una. Energía. Al cuerpo. Donde esté. Donde simplemente entra en contacto. Vale. Y es capaz de regenerarlo. Literalmente. También. Tomar control de él. Vale. Como poseerlo. En cierto modo. Controlarlo. Pero. Eso nos da a entender. Que es posible que se regenere. Y que no haya muerto. O sea. 100%. No puede. O sea. Puede estar vivo. Vale. O sea. La posibilidad está ahí. 100%. Vale. Y si regresa o no. Está por ver. Vale. Pero personalmente. Creo que sí. Es muy posible que regrese. Además. También. Tienes que tener en cuenta. Que esa es la primera derrota. De Rulk. Después de que lograra todo lo que ha reglado. O sea. Ha logrado. Ha terminado con planetas enteros. Especies enteras. Su propia especie entera. Y. Ese momento. Fue uno de los primeros momentos. En los que flaqueó. Vale. O sea. Básicamente. Estuvo pegándonos patadas. Con las manos en la espalda. Sabes. Menos valorándonos. O como queráis verlo. Pensando que podía terminar con nosotros. Sin problema. Hasta que ya era muy tarde. Cuando entra la furia. Y de hecho. Se pone en serio. Y quiere matarnos. Vale. Y ahí es cuando terminamos con él. Es como que llega tarde. Sabes. Y probablemente te da unas ganas de vengarse. Que te cagas. Si sigue vivo. Luego. Por otra parte. Continuando. Tenemos a los nueve. Como os he mencionado. Se dividieron. Vale. Hay cuatro de ellos. Si no recuerdo mal. Eran cuatro. Que se unieron al bando de la oscuridad. Veremos. Sabes. De qué forma pueden llegar a enfrentarse a nosotros. Qué papel pueden llegar a tomar. Pero definitivamente. Hay que tomarlos en cuenta. Lo mismo digo de Sabazon. Como os digo. Personalmente. Creo que Sabazon estará en nuestro bando. Pero. Y al mismo tiempo. Quiero recordaros. Esta posibilidad. Y es que cualquiera. De los que está en ambos bandos. Puede cambiar de bando. Llegando el momento. Vale. Actualmente se siguen formando. Es de esperar que en Eclipse. Sea cuando empiecen. A luchar. Ya. Es decir. Cuando ya se hayan formado del todo. Pero al mismo tiempo. Como no sabemos casi nada de la luz. Yo creo que será ahí. En el momento. En el que decidan cambiar. Al final. Los últimos. Siempre. Ah vale. Pues sabes. Yo no he votado por esto. Sabes. Mira. Ya veremos qué ocurre. Pero también es todo muy relativo. En cuanto a eso. Porque no sabemos casi nada de la luz. Y del viajero en particular. Hablando del viajero. Luego. Los Vex. Vale. De nuevo. La oscuridad. Si cuenta. Confirmado. Vale. Con una sub facción Vex. Que los apoya. Vale. Así que 100% podemos esperar Vex. Por su parte. Y luego Vex. Como una tercera facción. En todo esto. Vale. Porque luego están los Vex. Vex. Vale. La gran facción Vex. Que también tiene sus propios planes. Que son terminar con todos. La luz y la oscuridad. Vale. Así que. Ahí está eso. Luego tenemos a Eramis. Sí. 100%. Eramis va a regresar. Eventualmente. Posiblemente como discípulo del testigo. Vale. Y sí. Eramis. He hecho un vídeo sobre ello. Y es que. Me dejaron demasiado claro. Como para que me vaya a extender más. En explicar por qué va a regresar Eramis. Lo que sí voy a destacar. Es que en Vox Obscura. Os recuerdo. Nos mencionaron que iba a regresar Eramis. Literal. Así que Eramis. Vale. Y luego estamos nosotros. Ajá. Sí. Hay un montón de guardianes. Que han sucumbido a la tentación de la oscuridad. Vale. No me refiero a la Estasis. Vale. Me refiero a así. Literalmente. Corromperse por la oscuridad. Y pasarse a su bando. Vale. Incluso Aunor. Que es una guardiana. Que estaba tratando de cazar a estos guardianes. Terminó. Enfureciéndose tanto. Vale. Es decir. Como que se aprovecharon de esa debilidad de Aunor. Sabes. En cierto modo. La oscuridad. Y la terminó convirtiendo en. En un monstruo. En cierto modo. O sea. Es la forma en la que caza guardianes. Sin ningún tipo de remordimiento. Y bueno. Ahora no vamos a aliarnos mucho más con Aunor. Pero el caso es que la oscuridad corrompe también. Y oye. Veremos cómo se desarrolla todo. Por ahora he reunido ahí a algunos de los personajes. Bueno. Los que considero más importantes de ambos bandos. Sin vosotros. ¿Cuáles me pudo haber saltado? Y cuáles más incluiríais aquí en este vídeo. Además también de lo que esperáis que ocurra. Mi opinión. Y creo que ya lo he mencionado varias veces. Es que sí. Estamos terminando de formar bandos. El año pasado se formó. Bueno. Se unieron muchos al bando de la luz. Espero lo mismo este año. Pero un poco más. Quizás de parte de la oscuridad. Que se presenten un poco más. Hace mucho que no le vemos el pelo a Calus. De hecho. Nunca lo hemos visto personalmente. Así que es de esperar que veamos el regreso de Eramis. Calus y demás. No digo que terminemos con ellos. Hecho para nada. Lo que espero de hecho. Es que vayan presentándolos. O trayéndolos de vuelta. Para que en Eclipse ya quede claro. Que están formados los bandos. Algo así. Espero también que se nos unan más a nosotros. Además. Como os digo. De que se nos revele más sobre la luz. La verdadera luz. Es decir. El viajero. Posiblemente lo que hay dentro del viajero. La entidad. Porque al igual que las pirámides. No son quien controlaban todo el barrio. Y es el testigo. Pues quizás haya algo que controlaba el viajero. Ya os lo mencioné en el otro vídeo. Puede ser aquella mujer que nos presentaron. En aquel arte conceptual. Que al final no decidieron traer al juego. Oye. Sí. Buen vídeo de Lore. Creo yo. Ah. Sí. ¿Qué te parece? Dímelo en los comentarios. Bendiciones. Oye. Ah. Sí. Ha estado bastante largo. El vídeo así. Nada más. Agradecerle de nuevo a los miembros del canal. Mismo de hecho es bastante importante el apoyo este. Porque. Sí. No hay tantos patrocinadores como antes. Y YouTube. La verdad. No va muy bien. Así que. Sí. Se agradece. De nuevo. No lo pido. No lo pido nunca. Vale. Pero. En este caso sí se agradece. Más que en otras ocasiones. Así que. Gracias mis panas. Preparaos. De hecho. Porque en este caso. El próximo mes. Trataré sobre el vídeo exclusivo. Ya a principios de mes. Para regresar. Al como estaba antes. Vale. Publicar a principios de mes. Cada vídeo exclusivo. Así que este quizás dura. Un poco menos. No os va a ir. Pero pronto tendréis otro. Dicho eso. Bendiciones. Dédeme qué opináis sobre todos estos temas. Y qué queréis que ocurrirá. Suscribiros si no lo estáis. Buen día. Mejor finde. Bueno. De hecho. Lo estoy grabando en finde. No sé cuándo lo vas. Pero. Sí. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. No sé cuándo lo estás. ¡Gracias!